probando, probando, 1, 2, 3, probando como están huevoncitos el día de hoy les voy a traer hay un kit ya no se puede jugar esto o si se puede jugar la gente no quiere hacer remake no es leal aquí bueno pues quería hacer algo no se, quería hacer algo diferente pero estas pedas no quieren lo voy a buscar en B-Shop nomás ya pues otra vez buenos días, buenas tardes, buenas noches el día de hoy les traigo unas guías del nuevo meta acaba de salir dos mini parches están muy curiosos la verdad están muy, muy curiosos voy a ver si me tocan pescaditos pescaditos siempre son buenos ok, no salieron las pescaditas desactivo la autocombinación porque voy a comprar este Bonti pero no los quiero no los quiero juntar todavía porque tal vez me botan uno de oro cada uno mmm ya voy a vender este sniper el día de hoy quiero traerles algo nuevo papus no hay láser así que no creo que se pueda jugar láser mmm así que probablemente juegue mmm déjenme pensar probablemente juegue que quiero traerles el día de hoy caballeros les dije que les iba a ser una guía de caballeros verdad sí puede ser que hagamos una guía de caballeros a la Willow también la han cambiado duración ahora dura menos segundos eso es lo que no entiendo han hecho que las rosas que tire la Willow duren ahora de unos 5 segundos y no 4 segundos y no sé si eso es bueno porque esto no tiene tiempo de recarga curioso pote no estoy quemado nada no vamos a ver mmm me hubiera gustado que me voten pandas vamos a ver si acá saco uno de oro ya viene uno de oro curioso pote vendo este panda porque el panda no me está botando nada y pongo mejor asesinos para sacar uno de oro de cada uno vamos a ver si funciona ok yo creo que estamos bien por el momento vamos a ver si los bontis sacan uno más de oro uff este team versus dos estrellas debe estar muy poderoso bien uno más de oro yo estoy feliz con esto la verdad vamos a ver un poco de ley en papos esta es una buena partida para jugar dragones y hay buenas reliquias para llegar ley pero ya hemos hecho muchas guías de dragones en más tengo ahí una grabada ya pero siento que no vale la pena ahora este ya está vamos a juntar ven ven que los bontis no tienen acá el número uno pero este si tiene el uno este quiere decir que todavía puede sacar uno de oro estos ya no entonces lo que hago es junto estos y ya está los junto y me tienen que botar uno de oro bien uno de oro y tres de oro acá muy bien vamos bien vamos bien en mi tablero le gané pero en el suyo no le gané miren que raro no pero no importa hemos sacado todo el oro le hemos sacado el jugo a esta ronda ahora solamente queda poner esto esto y esto y acá tenemos el maidas le damos el maidas a este y ya está quienes tienen este todavía tiene uno de oro verdad pero no sé si vamos a poder hacerlo vamos a tener bastante oro lo que podría hacer es quitar este y poner este de uno de oro a ver si nos la y poner todo esto creo yo voy a activar el oro en la ronda en la siguiente ronda papus y denme un segundo estoy pensando que voy a hacer ya sé voy a jugar eh dranéis otra forma de jugar dranéis si no si otra forma de jugar dranéis necesito algo de acá no activamos el oro porque tengo 69 si vendo todo creo que me da vendo esto 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 también y podría vender estos tres ya tendría 80 de oro esto no es malo denme un segundo para pensar un poco miren si vendo este tinker tengo los 80 de oro y entonces comienzo 80 de oro con el gran baúl ya juego con los intereses ahora lo que se hace este draney que es medio meta se banea orcos nadie está jugando nadie está jugando a nadie creo que nadie si creo que nadie ya pues baneamos orcos y compramos este oracle y este es lardar y esta nada necesitamos estos fichas el darsir también donde está el darsir esto esto el slardar y que ficha más necesito y creo que ficha es tier 3 ya y es alguna de estas dos así que vamos a ver ahí está no sé realmente no me acuerdo ahorita denme un segundo voy a volver a activar la autocombinación dioses draneyes puede servir pero creo que esto no me va a servir no es con esto tampoco es con centauro creo que son estos cuatro estoy perdiendo mucha vida voy a poner para sacar tangos pongo esto y vamos a buscar a la nex esa downbreaker me hubiera servido una forma Ya va, pues esta sinergia No la utilizo yo mucho Pero sé que está muy fuerte Está muy meta Con Timbersaw podría funcionar También la verdad Le ponemos todo esto Al Darcia Vamos a ver Hemos perdido bastante vida Podríamos poner esto Vendo todo esto ya Algo así, miren Me saco esto Podría poner esto de acá Y seguimos roleando Seguimos roleando Tenemos Tenemos preez Y tenemos dranéis Acá Si pierdo la ronda No importa Porque me van a dar Un bonus por pérdida Ven, acá está el bonus Los de pérdida Y el tango Está bien Ok Acá estamos bien Necesitamos completar Como les digo La medusa Necesitamos completar El slardar El darcir Y el oracle Ya después Los otros dos Son el Shadow Demon Y el Dawnbreaker Pero eso depende Un poco No es nuestra prioridad Sacar los tres estrellas Pero ahí vamos Ahora En la última actualización Que ha salido De este mini parche Acaban de nerfear Un poco más A los dranéis Eso significa Que los dranéis Están fuertes Pero no Súper fuertes Vemos que nada De esto Se ha repetido Ok Creo que nos debe tocar Con el último puesto Que ha quiteado Ah no ¡Súper fuertes! ¡Gracias! 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 Mmm... picante porque todavía no completo esto, creo que ya con esto puedo Ya vamos bien, ya completamos con esto los oracles ¡Gracias! Chile ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... el primer puesto está fuertecito vamos a ver que carta le ha tocado tiene carta de clase nos falta una slarda y nos falta una medusa esto de acá me sirve a mí bastante eso me servía a mí no 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 Bien, esta sinergia Es de mid game Es como que Un nuevo Void Tier 2 Simplemente que tengo que presionar bastante Con esta sinergia Completo la naga y subo de nivel Ahí está Entonces para esto Necesito nivel 7 Y ya está Ahorita ya estoy nivel 7 Ahora Esto de acá me puede servir para que No lo sé todavía Dioses no lo necesito Pero me da edabora de dioses Caballeros tal vez Podría utilizarlo tal vez para Warlocks Subo a nivel 8 Y me puede tocar un Warlock Y tendría Warlocks por 4 Entonces ahorita ya tengo estos 4 fuertes Me gustaría tener Downbreaker 3 estrellas O Shadow Demon 3 estrellas Le han quitado la racha a este papu Me hubiera encantado tener esta racha Lo voy a volver Warlock Si me hubiera atacado de especie Sacaría al Shadow Demon Y lo hubiera vuelto Y lo hubiera vuelto Dranade Probablemente al Slardar Y hubiera puesto un Dios más Pero ahorita estoy bien Podría comenzar a rolear ahorita Y buscar Downbreaker 3 estrellas La verdad que podría ser eso Ahorita estoy demasiado fuerte Tengo que comenzar a pushar Y a pushar me refiero a Tengo que presionar a los demás Y a pushar me refiero a Entonces ahorita Tengo que pensar Que voy a hacer Si subo a nivel 8 Y roleo O roleo ahorita Si voy a nivel 8 No es nada malo La verdad No es muy descabellado Nivel 8 Me hago muy fuerte Y puedo rolear No se si vale la pena Pero Podría rolear en nivel 8 Vamos a ver Quien son mis enemigos Warriors Creo que las Sheevas Me ayuda bastante El primer puesto No la hizo Este papu está muy fuerte Este también Pero si es Es gankeable De acá Nos podemos dispersar A poner Una nada más O podríamos poner Un warlock más Cualquiera de los dos Es muy bueno También puede haber puesto Caballeros ¿Qué le gana A esta sinergia? Un late muy poderoso Como por ejemplo Shamanes Taurens Asesinos Con taurens Ogros Todo eso Le gana Esta sinergia Ahora yo Como les decía Hay dos opciones Me quedo a nivel 8 Y hago esto O sigo escalando A nivel 9 Y puedo poner Más sinergias Tengo que pensarlo También Dependiendo De mis enemigos En este caso Creo que Voy a escalar En niveles Para poner Nagas Y dioses Probablemente Así tengo activo Cuatro sinergias Los pongo Todos juntitos Así el oracle Cura en grupo Y al curar en grupo Mi oracle Hace daño Acá matamos Al primero Nos bota Un ítem Eso es bueno Pongo esto Pongo esto más Ya tengo Warlock Por cuatro Si subo a nivel 9 Puedo poner Nagas Por Nagas Por cuatro Y si subo a nivel 10 Puedo poner Dioses Por cuatro Se han dado cuenta Y puedo tener Cuatro sinergias Activas Muchas gracias Muchas gracias Ven todo el daño puro Que hago Ya que el poder De los dragmades Es daño puro Y sigo escalando Un segundo Creo que se quedó Luego Ya Ahora Que más sigue Papus Esta es una De las alteraciones Dranay Se juega De dos formas Esta forma Que es la básica Y hay otra Que se juega Con caballeros Por seis Primero Les voy a mostrar Esta Y después Pues mañana Grabo la otra Vamos a ver Vamos a ver Mi Rubik Teniendo este Guardian Angel Es muy fuerte La verdad Hubiera sido genial Que lo haga Con el Mars Así hubiera tenido Dioses por cuatro Pero aún así Estoy bien No estoy roleando Nada Este dragón Probablemente Este probablemente Va a ser dragón Que diga Así que lo ideal Sería poner Una naga Más Para tener Nagas Por cuatro Y como les digo Esto incluso Ha sido nerfeado Esto ha sido Más poderoso Hace dos semanas Un huevito Un huevito Para poner un Zeus Sería acá Bien Justo lo que les decía Ya tengo nadas por cuatro horas Nadas por cuatro Me ayuda a aguantar al dragón Me sigo regenerando Y comienzo a pushar Como recién están comenzando A posicionarse Para sus fichas Estos papus No me están afectando Demasiado Ahora otra vez He gastado mi oro Pero porque quería poner Una ficha fuerte En el huevo Pero cuando ponga el Zeus Voy a tener pues Cuatro sinergias activas Ahora posicionamiento Todos Ellos están poniendo Todos sus fichas acá Entonces sigo poniendo Todo ahí Este papu Lo tiene variadito Tiene de todo un poco Este otro papu También Tiene dragones Este papu Está medio fuerte Y tiene un decay También aquí Este papu Hay muchos dragones Acá miren Justo me dicen a mi En los comentarios Que bastantes dragones Están spameando Creo que sería bueno Una pipa ¿Verdad? Este está muy fuerte Por su dragón Acabamos de matar A uno más Hemos matado A un Al warrior Acá tenemos Para un Dioses Pero no Y acá podemos poner esto Y eso sería el Corte final Pero todavía no Creo que es hora De una pipa Esto no es malo La verdad La BKB no es mala Porque son dragones Porque son dragones A las finales Acabe morir el otro dragón Ya salió Ya salió mi Zeus Pero no tengo Cómo poner al Zeus Si se dan cuenta Necesito 61 de oro Probablemente venda Al Rubik Y para 36 Tal vez Podríamos poner al Zeus No sé si estamos a tiempo Su Storm Está aquí Nadas por 4 Me está ayudando Bastante A holdearlo Aparece a caminos Va a ganar en su tablero Tengo que dispersar Mis fichas ¿Por qué? Porque el dragón Me está agarrando A todos en grupito 48 Si para la 36 Voy a poner Poner esto Ya tengo que dispersar Por el tema Por el tema De que el dragón Me está tirando Todo De costadito ¿Quién es el otro? El mago por 6 ¿No? Ya está Ahora sí Algo así Le voy a poner Todo esto A mi Zeus Ya está Ya está Tengo 4 Sinergies Activas Cambio de lugar Este tiene Aganin En el Keeper Miren Ah no Aganin Este emo Tiene Aganin En el Keeper Y acá Lo matamos Ya está Una recapitulación Bien rapidiño Esta sinergia Es fuerte Pero como cualquier Sinergia de early O de mid game Llega a un punto En que Pierde el potencial Se podría decir Nadie me ha hecho Un late game fuerte Recién los dragones Están achorando Recién Pero que Porque han holdeado Pero Mientras más niveles Agarre yo Mis nadas por 4 Me ayudan bastante Ahora Yo simplemente Pude haber jugado Siendo nivel 8 Pero si me quedo Nivel 8 Tengo que sacar El downbreaker 3 estrellas Downbreaker 3 estrellas Y me hago Muy poderoso Entonces En esto consiste Esta sinergia Papus La combinación De estas 4 De estas 4 Fichas Hacen que Dioses Nagas Hagan mucho daño Y es un poco Difícil de estompearlo Porque la naga Presiona bastante Pero Pues Como les dije A través Un buen late Le puede ganar Un buen dragón Le puede ganar Un buen shaman Le puede ganar Un buen ogro Le puede ganar Entonces Esto es para que Ustedes pushen Cuando vean que Están cansados De que la gente Les haga esto Pushen Y pushen Siempre Presionar con esto Papus Ahora Lo recomendable Sería tener Un downbreaker 3 estrellas No lo pude Conseguir yo Pero no hay problema Entonces Tal vez tienen Mejores errores Que yo Porque yo Cometí un par De errores Y presionan Simplemente De ahí Ha sido una partida Una partida Una partida Decente Tuvimos una gran Apertura Voy a subir Como les digo El otro video De Dranéis Con caballeros Y voy a subir Magos por 9 Espero que les haya servido Esta guía Para los que están Aprendiendo a utilizar No se olviden Que nos ha tocado El libro Morado El morado Es de clase El verde Es el libro De especie Entonces No se olviden De eso Papus Nosotros hemos vuelto Con el libro Morado Hemos vuelto A Creo que Al Al oracle Hemos vuelto Warlock Entonces ya tenemos Darcyr Más oracle Más Alquimista Warlock Por 4 Ya está papus Eso sería todo Ha sido una buena partida Había bastantes Bishops En esta sala Muchas gracias A todos papus Cualquier comentario Cualquier pregunta Hagan en los comentarios Chao hueoncitos Y no se olviden Que la liga comienza El día de mañana Chaíto Chao hueoncitos No se olviden Bu populated